Pero, 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 pero Muchachos, bienvenidos otra vez a otro video del canal, yo soy Aske Y lo que acaban de ver fue una imitación mía de lo que para mí es Animal Crossing Completamente mal Pero el día de hoy vamos a jugar un juego que está basado en Animal Crossing Dirán, Aske, ¿por qué insistes en traernos Animal Crossing al canal? Ya hiciste dos videos de terror de eso y no funcionaron muy bien que digamos Porque puedo Nomás por eso, porque puedo Así que sin más preámbulos, vamos a empezar a jugar Rental Es un juego de terror basado en Animal Crossing, con monitos tipo Animal Crossing Así que, pues nada, vamos a ver qué tal Let's go Ok Parece que somos, esta, esta monita somos nosotros Muy bien Ok ¿Qué te parece, hombre? No está tan shabby, no sé qué es shabby Pero como que le piden la opinión a ella de que no está tan culerillo, por así decirlo El bro ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? Madre La puerta está abierta Podría estar el hombre que nos renta Adentro Ok, ¿qué es esto? O nuestro buen y viejito Suzuki Chakari ¿Puedes checar si está ese güey adentro mientras nosotros sacamos las cosas del carro? Él nos va a dar los llaves Qué buenas vacaciones vamos a tener Ok Let's go Entramos a la casita ¿Quién cerró la puerta? Ey, ábranla Pero yo soy quien está adentro ¿Por qué no se abre? ¿What? Deberían encontrar al hombre que nos renta Un momento Esto ya escaló de Deberían encontrar al güey que nos renta Ya, tan rápido Hay cosas malignas Perdón Ok, qué pésima cámara es esa, eh Ok ¿What? ¿What? ¿Se rompió el juego? Oh Oh, ok, ok Creo que ¿Tú? ¿Acaso viniste de afuera? He estado atrapado aquí por semanas Meses Ya no sé cuánto piche tiempo estuve aquí Necesito que me des las llaves Mis padres están Olvídate de tus padres Jamás volverás a verlos nunca más A menos ¿A menos qué? A menos que hagas Que hagas un ritual para exocizar este lugar maldito Sí Es eso No puedo hacerlo yo solo Por supuesto A ver Yo vine a tener una divertida vacación O hacer su trabajo, señor ¿Cómo la ve? Solo soy un hombre que renta inútil Pero tú Tú eres una pequeña niña ¿Quién más podría ser lo mejor? Solo necesitas encontrar los artefactos Son Déjame ver Seis cruces Seis cruces Una mujer detrás de las barras ¿Te gimacio? Un hombre enojado Que no sé yo Tres velas Y después Oh, espera Creo que deberías de saber Por aquí hay un cuarto secreto Que aparece En algún lugar No sé cómo hacer que aparezca Pero dentro debe de haber algo Algunas cosillas dentro Buena suerte ¿Ah? ¿What? A ver, entonces El juego se transformó No, una llave El juego se transformó Ahora mágicamente En el hotel de terror ¿Vamos a una cruz? Ah, esto estuvo fácil Encontré una cruz Muy bien Puedo usar esto para Llegar a lugares altos Ok Voy a verme las manos No tengo ganas de ir al baño No tengo tiempo para despañarme Usas el banquito Para llegar a esas madres No hay nada No hay nada ahí adentro De todas maneras Muy bien Me pregunto si Se pudiera usar el canal ¿Sabe qué madres? A ver, desde el principio Desde el principio ¿Qué es esto? Había una persona Un hombre Pero no se había enojado También hay una mujer Pero no está detrás de las barras Y también hay un niño viejo Un niño feo A ver Desde el principio Desde el principio A ver, a ver, a ver ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Dos velas Muy bien Creo que necesito Primero encontrar Las cosas Malignas Las texturas Se ve chistosa Bueno, como de carne Una mujer con su bebé ¿Qué bebé? A ver Tengo una sensación Las ventanas Parecen medio baratas Oye, pues ¿Qué juzgoncita Salió la niña, no? A ver No problem Here, ok No problem here, ok No problem here, ok El refri Muy bien Parece que no hay nada En el refri Ok Usamos el banquito Muy bien Ok Muy bien Comprendo Comprendo Por aquí entramos, ¿no? Sí, ese es Como el cuartito principal Donde estaba ese güey Simón Esperen Salimos Ok ¿Qué? Dice bolas Esta puerta Ok Y la que sigue Son del mismo cuarto Pero esta ya no O sea, llave Muy bien Ok Muy bien Ok Muy bien No hay tiempo de sacar No puedo No creo que pueda usar esto Oh Bonito este collar Usa este key Clotes, clotes ¿Otra? O es la misma ¿Hackeamos el juego? ¿Ya sacamos Todas las cruces? No No creo Va a ser la misma No es tiempo Para tomar una siesta Si es el mismo ¿De ahí venimos? No Este ya es otro cuarto ¿Encontraste un hombre Enojado? Ok Las llaves Las Las ventanas Parecen baratas Alguna de la ropa Que mi papá nunca usa Ah Al final 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 Una mujer detrás De las barras ¿What? Ahí Ok Vamos al final Vamos al final ¿Yup? ¿Ahora pa' dónde? Veinte minutos después Mi sentido de la paciencia Está terminando Tengo buscando como quince minutos Alrededor de toda la casa Y en todos lados Dándole click como Wey A todas las cosas Que se pueden dar click Y le di como veinte clicks A este cojín Y de repente Dice que en medio Del cojín Hay cosas Mal hecho Muchachos Mal hecho Desarrolladores Ese tipo de Este Ese tipo de dificultad Artificial Uff Está mal Muchachos Está mal Está mal de dulce Muchachos Mal hecho Muchachos Mal hecho Mal hecho Ese cuarto No estaba O si No estaba Ese cuarto Wow ¿Soy yo? Jajajajaj ¿Qué? 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 Ok 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 Los controles Cambiaron Muy bien ¡Uy! Cruz Muy bien Faltando más dos Weird Esto es Bastante Bastante Raro Mmm Ah Una cruz Muy bien Vamos Primero Para Esa cruz Sigamos El camino De la cruz No esperen Mmm Sí Podemos por acá De todas maneras Ok Algo me dice Que vamos a terminar Regresando Regresando Ok Efectivamente No hay nada Vamos a regresar Hasta la intersección Si es que recordamos Cómo era Si es que recordamos Cómo era Oh De hecho ya O no Si era por acá La cruz Estaba Ahí O allá Bueno Estamos aquí Hay dos lugares Para ir Muy bien Aquí sería Acá Ajá Muy bien Ok Ahora Se va a ver algo En los espejos ¿Verdad? Sí Podría apostar Que se va a ver algo En los Ok La salida Muy bien Por acá Ah Ya terminamos Todas Sigamos La puerta Está abierta Muy bien Parece que puedo hacer el ritual aquí Debería de poner todas las cosas que encontré en este círculo Sí Deberías Súper Completamente natural Ok Último Uno en el centro Oh perdón Decía Ok Ya todos lo pusimos en el En el En el suelo ¿Qué debería de decir? Ah Ese hombre inútil Que desapareció Y me dejó todo a mí Ok Aquí va nada Pirica Pirilala Poporina Peperotu Eso dice Dende ¿No? De Dragon Ball Funcionó Mamá Hola Tierra Umi Umi Parece que el güey que nos renta Aún no ha llegado Quizás deberíamos de Desempacar lo que podamos Umi Oh no te preocupes La puerta está abierta ¿Podrías ir a checar? Creo que no deberíamos de ir dentro de esa casa Está bonito Está bonito La neta está Está tranquis Está tranquis Creo que es una buena opción para Pues para Que lo juegue alguien que se está Iniciando en el mundo de los jueguitos de terror Starlight Pero si está medio raro Bueno Me gustó Me gustó Está simple Rental Muy bien Les voy a poner el link en la descripción Por si ustedes quieren jugarlo Y pues nada Yo soy Asky Espero que les haya gustado el video Y nos seguiremos viendo En el siguiente Adiós